Llegó el día. La selección mexicana debutó en el Mundial de Fútbol. Una fecha esperada, pero también temida. El rival, nada menos que Alemania, el actual campeón del fútbol en el planeta. Como siempre, aquí en México somos bien luchones, somos bien apoyadores con ellos siempre. Entonces, pues ojalá que sí lleguen más allá del quinto partido. Ánimo y que aquí tienen mucho apoyo. Estamos para apoyarlos siempre. Provió el encuentro, las playeras tricolores ya circulaban por el Zócalo de la ciudad. Los restaurantes y bares poblanos estaban listos para presenciar el encuentro. La estadística estaba a favor de la selección mexicana. Solo uno de cada siete aficionados le daba el triunfo a la selección mexicana. La afición tenía los nervios de punta. Nadie parpadeaba. En sus mentes había oración para que llegara el anhelado gol. En el minuto 35 se hizo historia y la afición vibró con el gol de Irving Lozano. Que tengan buen día y que felicidades por el gol. La otra cara de la moneda sufría la comunidad alemana en Puebla. No daban crédito a los resultados de la cancha en Rusia. Todos esperamos un resultado adverso, pero bueno, los jugadores, el técnico, todos nos cayeron la boca. Fue muy mal hasta ahora. Estamos volviendo Alemania. Normalmente es un buen equipo, pero hoy no sé qué está pasando, pero todavía faltan unos minutos. Tras el partido la tensión no disminuyó, pero al final la selección hizo una hazaña y ganó con gran mérito a los alemanes. Tanto que la comunidad alemana también se sumó al canto del cielito lindo y felicitaron a México por su triunfo. Se merecen todo el honor contra Alemania, el campeón del mundo. México, viva México. Keila Funes, Imagen Noticias Puebla.